Pese a la existencia y reconocimiento de los derechos de los niños y niñas en nuestro país, aún persiste la indiferencia y la falta de respeto hacia estos. Muchas veces la violencia, el maltrato físico-psicológico, condiciones de trabajo poco dignas y la falta de protección evidencia un decaimiento del sistema de defensa a los niños. Porque hay mucha polémica en torno a la erradicación del trabajo, pero si no sabemos quiénes son, dónde están, qué están haciendo, cuántos son, no vamos a poder organizar una intervención que ayude a proteger a estos niños del riesgo de la explotación. Ninguna organización está de acuerdo con que los niños sean explotados, pero hay que partir por reconocer dónde están los que están en mayor riesgo. Ante esta realidad, el programa de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, en alianza con la Unión Europea y Save the Children, han puesto en marcha el proyecto la participación de los niños en la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y con mayores capacidades para prevenir violaciones de los derechos del niño. Bueno, nosotros somos los organizadores de este proyecto y esta fue la presentación del proyecto que va a concluir en un año o dos años, es lo que está proyectado para poder mejorar la participación de los niños y de las niñas adolescentes en los espacios públicos. Lo que buscamos es participar en los ambientes de la familia, la escuela y la comunidad. Bueno, nosotros como movimiento, como el NAPSOB, vamos a incidir bastante en el tema de participación en las políticas públicas, no tanto en las políticas de la niñez para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños. Muchas veces las personas que contratan a niños los explotan y los maltratan y eso es lo que menos queremos para los niños. Y también en las familias, los padres no respetan los derechos de los niños y los maltratan físicamente y psicológicamente. Bueno, la Unión Europea trabaja en varios temas de desarrollo en el país, en Perú y en todo el mundo. Entonces, este proyecto forma parte de un programa que busca el desarrollo social, humano en el Perú, pero también en otros países. Es un programa que funciona con los mismos objetivos en todo el mundo, en realidad. Los fondos se atribuyen a través de convocatorias de propuestas, entonces Save the Children en este caso y sus socios han mandado una propuesta a la Unión Europea que ha sido evaluada y ha sido elegida entre varios cientos de propuestas. ICA, bueno, al final, como funciona, es una propuesta que viene de las mismas organizaciones, ellas son las que han definido las regiones donde trabajar. Para ello, se ha hecho una identificación previa de los sectores en los que se viene desarrollando el proyecto. Las comunidades en las que se van a intervenir son los distritos de Los Aquijes, Santiago, Parcona, Tinguiña, Ica y Subtanjaya. Ya hace dos años el Estado ha venido apostando por la participación. En realidad, ya hace varios años participando a través del CONADENA, una institución grande, pero hace dos años a partir del Consejo Consultivo de Niños creado en el Ministerio de la Mujer y que quisiéramos darle mucha más fortaleza y mucho más protagonismo y estamos apostando por eso también este año. Y nuestra presencia viene por apostar por los procesos de participación a nivel regional. Sí sabemos que hay ya propuestas anteriores a través de la niñez organizada que ya existe en el país y esperamos en realidad que proyectos como el que nos han presentado hoy nos permitan repuntar un poco más estos procesos de participación, presupuesto participativo adolescente, municipalidades escolares. Hay varios chicos incluso, por ejemplo, en el Distrito Ventanilla en Lima que hacen toda una asistencia técnica para reducir la violencia adolescente, violencia entre pares y hacen una asistencia entre pares. Y nos gustaría que este tipo de procesos ayuden a esos procesos también. ¿Por qué? Porque están más cerca de los jóvenes y están más cerca de un público objetivo que el Estado debe de atender con mayor prioridad, que es la adolescencia. A través de talleres y capacitaciones a miembros de la Fiscalía, Ministerio Público, Gobierno Regional, directores de instituciones, puestos de salud, de munas, Policía Nacional, entre otros, buscando articular esfuerzos para una adecuada protección de la infancia, se procura disminuir todo tipo de maltrato infantil. Gracias. 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 Gracias.